¡Tifos y rossoneros! Y sean todos bienvenidos a una nueva cita aquí en tu casa, la casa rossonera, en un nuevo episodio de Milan Center, tu noticiero rossonero con toda la actualidad del mundo milanista. Hoy vamos a hablar de noticias del día de hoy, noticias en caliente que nos llegan desde Italia, desde hace nada prácticamente, hace minutos que nos llegan noticias frescas para transmitírselas a todos ustedes fanáticos rossoneros. Pero antes vamos a darle de una vez el like a este video, suscribirse a nuestro canal de YouTube para ser cada vez más los integrantes de esta maravillosa familia rossonera. ¡Vamos de una vez a la actualidad futbolística! Bien, tifos y rossoneros, para comenzar el Milan Center del día de hoy, vamos a hablar de lo que es la lucha por el Scudetto. Napoli, Inter y Milan y Juventus están cada vez más emparejados. En seis puntos nada más están estos cuatro grandes del fútbol italiano, Milan con 68, Napoli-Inter 66, Juventus 62. Un poco rezagado el equipo de Massimiliano Allegri, pero se está escondiendo. Quiere también a lo mejor no dar mucho de qué decir por cábala, por superstición. Pero a mi modo de ver están los cuatro con oportunidades de llevarse el título. El Inter tiene un partido menos y también quería resaltar que más allá de que están cuatro equipos cerca del título para ganarse el Scudetto, también hay una Copa Italia que ganar. Es una Copa Italia en juego. El día 19 de abril se jugará el partido de vuelta entre Milan e Inter, o Inter-Milan, porque el Milan jugará de visitante. El gol de visitante cuenta todavía en Italia, no como en Europa, que ya la UEFA lo eliminó. Así que el día 19 de abril el Milan jugará el partido de vuelta con el Inter, en donde recordamos que el partido de ida quedó 0 a 0. Por su parte, el día miércoles 20 jugarán Juventus y Fiorentina en el Allianz Stadium de Turino, casa de la Juventus, para ver quién jugará la final en mayo en el Estadio Olímpico de Roma. El Milan también tiene tiempo desde el 2003 que no gana este trofeo tan prestigioso en Italia. En su palmarés tiene 5 Copa Italia, en la última en 2003 cuando le ganó a la Roma en aquel doble partido, cuando el Milan ganó también la Champions en Manchester con la Juventus. Por eso también Milan e Inter jugarán el día viernes, 19 de abril, viernes santo, Spezia-Inter primero, luego Milan-Genoa, en donde también, como ya sabemos, está en juego los 3 puntos para la lucha por el Scudetto y luego el sábado santo jugarán, respectivamente, Napoli y Juventus. Justamente para hablar del partido entre Milan y Genoa, una noticia no muy buena nos llegó hace pocos minutos, donde Zlatan Ibrahimovic tendrá que estar fuera por 10 días, tiene que tener una rehabilitación especial por esa sobrecarga muscular que tuvo en su rodilla, así que por lo menos Zlatan Ibrahimovic tendrá que estar fuera por 10 días de continuo. Se perderá el partido entre el Genoa, se perderá la Copa Italia y también se perderá el partido del fin de semana de arriba, donde el Milan visitará a la Lazio en el Estadio Olímpico. Buenas noticias a su vez para Benazer Rebic, que se entrenaron hoy con el grupo. Romagnoli hizo un poco de gimnasio, trabajo particular, pero la recuperación de Rebic y Benazer es una muy buena noticia, porque como dijimos y hemos dicho muchas veces, le da opciones a Stefano Pioli de hacer cambios y alternativas durante el partido, cambio de esquema, cambio táctico, así que lo de Rebic y Benazer es una buena noticia. Y también estamos esperando los goles de Rebic que el año pasado llegaron, hace dos años también. Este año esperemos que lleguen en el momento preciso, justamente en este rush final para la lucha por el título. Bien, tifoso rossonero, una noticia también que llegó el día de ayer. El Milan tiene acuerdo total con Divock Origi, va a firmar un contrato por tres años con opción a cuatro por 3,5 millones de euros. El jugador belga de 26 años se vestirá de rossonero a partir del próximo verano, así que es ya prácticamente oficial o falta prácticamente poco para que sea oficial del primer fichaje para la temporada que viene. Divock Origi, mi modo de ver, es un delantero rápido, muchos lo comparan con Ossimen. Yo no quiero hacer comparaciones porque el fútbol italiano es un fútbol muy complicado, sobre todo para los delanteros, pero ya tenemos una buena noticia en el sentido de que el Milan está pensando en futuro, están pensando en reforzar el equipo en vistas de la próxima UEFA Champions League que se viene. El Milan ya no será la sednicienta, el Milan quiere volver por lo menos a clasificar y pasar la fase de grupos y por qué no soñar un poco más, porque he visto también los rivales, comentarios vuestros también que hemos leído en donde la plantilla del Milan no tiene a lo mejor el valor o la hemos, nosotros los fanáticos la estamos menospreciando un poco, pero visto también que hay equipos como el Atlético de Madrid, el Villarreal, el mismo Benfica en cuarto de final de la Champions League, por qué no, el Milan puede soñar u optar por estar entre los ocho mejores de Europa la temporada que viene y Origi ya es un primer paso, se está hablando también mucho de Berardi, que cada vez ya los rumores se están intensificando, sobre todo ahora que viene el final de temporada, Berardi quiere cambiar de equipo y todo apunta a que el Milan puede ser su destino final. Fanáticos del Milan y otra buena noticia es el regreso a los entrenamientos de nuestro vikingo, de Simon Keier, que después de esa grave lesión que sufrió ante el Genoa en el mes de octubre, ya se está entrenando y está manteniendo su promesa que se trataba o se trata de que el mismo jugador danés declaró que hasta que no vuelva a las canchas en un partido oficial no se cortará ni la barba ni el cabello, así que lo vemos aquí ya con prácticamente una fisionomía de vikingo, cada vez más el seudónimo o el apodo que tienen los mismos compañeros y nosotros los fanáticos con el danés de vikingo está cada vez pareciéndose más y esperemos que vuelva más fuerte que nunca porque se viene una temporada muy complicada y tenemos también una muy buena defensa con Tomori, Calulu, el mismo Keier Romagnoli, no sabemos si se va a quedar porque ya muchos lo dan por nuevo fichaje de la Lazio, se está hablando también de un contrato y de una promesa que le hizo Claudio Lotito que lo va a colocar como capitán del equipo axial, él es fanático de la Lazio desde niño, así que Romagnoli posiblemente se vaya de esta temporada del Milan, nuestro capitán, pero por eso es importante la recuperación de Simon Keier y también del fichaje de Botban del Ligue. Bien, Tifocio Rosonera, hemos llegado al final de las noticias rossoneras del día de hoy, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, también en las de Pipo York, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para ser cada vez más nutrida esta gran familia rossonera que gracias a ustedes ha ido creciendo poco a poco y esperando a cumplir ese sueño que los muchachos y Pioli nos cumplan, el sueño de ganar el campeonato y por lo menos darnos una alegría esta temporada. Ya la temporada pasada nos dieron una gran alegría de volver a la Champions, pero queremos más, somos el Milan, somos un grande y queremos estar en la cúspide del fútbol europeo y del fútbol mundial. Tifocio Rosonera, para su servidor Rafa ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy, nos vemos en una próxima emisión de Milan Center y con los análisis de los partidos del Milan. ¡Fuerza Milan siempre, Tifocio Rosonera y ¡Chao! ¡Gracias!